Vale, vale, ya sabemos que no vamos a ganar ningún premio a la originalidad haciendo un reportaje con algunos de los mejores jefes de la historia del videojuego, así que hemos decidido plantear este vídeo de otra forma, rememorar clásicas batallas que están en todos los tops de internet y buscar en los videojuegos de los tiempos modernos un jefe final que nos evoque las mismas sensaciones aunque ni siquiera compartan género. ¿Creéis que seremos capaces? Nosotros tampoco, pero allá vamos igualmente. Vamos a empezar ultra fuerte, con una comparación que no os esperáis, los jefes de Metal Gear están en todas las listas, tienes a porrón para elegir, la batalla contra Sniper Wolf, el momentazo final con The Boss, la lucha contra Metal Gear Rex o contra los 25 Metal Gear Rey, pero la que se quedó grabada en la mente es la de Psycho Mantis, por romper la cuarta pared con el cambio de puerto en el mando, ¿qué hay parecido a esto actualmente? ¿Nada? ¿O sí? ¿Y si os decimos que el jefe final de Undertale no rompe sino revienta la cuarta pared? De hecho, es tan bueno descubrirlo por ti mismo que mejor solo os ponemos una fracción de segundo de él. ¿Vale? Ahí tenéis. Una batalla que entra por los ojos es sin duda la de Kronos en God of War 3. Este titán supuso un espectáculo mayúsculo en todos los sentidos. De hecho, el juego que traemos a continuación, Bayonetta 2, puede que no alcance las mismas cotas de virtuosismo gráfico, pero lo suple de sobra con enfrentamientos completamente locos en muchos de sus combates finales. Otro clásico, Sephiroth. No hay top que se pierda. Una batalla que podía ser un camino de rosas si ibas preparado o un verdadero infierno si habías ido un poco rápido durante toda la aventura, convirtiéndote en rana y lanzándote supernovas que terminaban con tus nervios. Algo parecido ocurre en FTL, en el combate final contra la nave insignia rebelde. Un combate al que llegas asfixiado por su mecánica roguelike y que muy fácilmente puedes perder y tener que volver a empezar desde el principio. Casi puedes oír el One Winged Angel de fondo. Hay muchos combates epiquísimos en Shadow of the Colossus. A nosotros nos gusta especialmente el de Phalanx, porque tiene un poco de todo y recoge muy bien las bases que ha sido aprendiendo a lo largo del juego sin restar espectacularidad. ¿Qué otro juego puede llegar a algo similar? Difícil, la verdad, pero nos gusta pensar en Dragon's Dogma. Muchos de sus jefes incluso comparten la mecánica de agarre y la batalla final tanto del juego base como de su versión Dark Arisen son increíblemente buenas. No podía faltar un Souls, claro. Y si tenéis que pensar en un combate clásico de esta franquicia, ¿cuál sería? Son muchos nuestros favoritos, pero el que mejor recopila lo que es Souls probablemente sea el de Ornstein y Smog, sea o no el más difícil de todos. Aquí nos gustaría poner algún jefe de Dark Souls 3, pero como ha pasado poco tiempo nos quedamos con uno del DLC de Bloodborne, el huérfano de Cos. Sin duda, este jefe también reúne a la perfección lo que es Bloodborne, rápido, ágil y frenético. No nos olvidamos de un clásico, Bowser. Nos lo hemos cargado 50 veces, pero ahí sigue el tío. Tanto en sus primeras apariciones en 2D como sus gigantescas y espectaculares en 3D siempre nos ha acompañado. Podríamos compararlo con él mismo, pero si queréis algo clásico y diferente podemos resaltar los jefes de Donkey Kong Tropical Freeze. Todos muy bien planteados y con el punto justo de dificultad que puede desesperarte. ¿Os acordáis de la pelea contra el espantapájaros en Batman Arkham Asylum? ¿Cómo olvidarla? No es que fuera la más difícil, pero era memorable a la par que surrealista, además de resultar algo más variada que simplemente darnos de piños. Aquí sí tenemos que comparar con la misma franquicia, porque la saga siguió creando combates surrealistas como el del sombrerero loco en Arkham City o dignos del recuerdo como el de Deathstroke en Arkham Origins. Somos de la opinión de que siempre tiene que haber un Ninja Gaiden en un reportaje de este tipo, ya sea aludiendo a los clásicos de NES con esa trinidad de jefes finales seguidos, la sucesión de jefes ya vencidos en Ninja Gaiden 2 o la pelea contra Alma en el primero, que era particularmente dura en Ninja Gaiden Black. Y de hecho para intentar buscar algo que nos recordara la perfección en nuestros movimientos y ataques que nos producían los juegos de Ninja Gaiden, tenemos que recurrir a uno que todavía no ha salido y que también es del Team Ninja. ¿Correcto? Nioh. Nuestro redactor todavía se está recuperando de la pelea contra Nueh al final de la demo. ¿Qué época la del survival horror? Casi irrecuperable, ¿verdad? La mítica lucha contra el Tyrant al final de Resident Evil 1, la de Pyramid Head en Silent Hill 2, después de verle hacer cosas raras con maniquíes, o las constantes persecuciones de Nemesis en Resident Evil 3. Casi se diría que pertenecen a otra época del videojuego, pero gracias a The Evil Within hemos podido recuperar esa mezcla de tensión y poca munición en un jefe final. Tanto los enfrentamientos con Laura, que en varias ocasiones ponen nervioso a cualquiera debido a su invulnerabilidad, como el que tenemos contra el Guardian, son realmente impactantes gracias a su genial diseño y a la inferioridad de condiciones que nos hace sentir. El mundo online también nos ha dado sus alegrías. Cualquier persona que empezara con Warcraft y terminara con la segunda expansión de World of Warcraft, pudo terminar de ver la historia de Arthas en un combate donde toda ayuda era poca. No era la única. Otras raids como la que nos enfrentaba al dios antiguo Cazún, la raid de Naxxramas o de la meseta de la Fuente del Sol. Cuando pensamos en todas ellas se nos viene a la cabeza las que muchos están disfrutando en juegos como Destiny. No tiene tantas raids, claro, pero las que están divierten de lo lindo haciendo morder el polvo una y otra vez a Acción, Crota y Oris en sus respectivas raids. Y hasta aquí algunos jefes finales memorables. Como siempre sabemos que faltan muchos, pero como es imposible abarcarlos todos, hemos querido realizar un homenaje a esos que, por ser de juegos más nuevos, no terminan apareciendo en estos vídeos. Esperemos que os hayan gustado, y ya sabéis, decidnos los vuestros más abajo.